¿Qué son todos esos fuegos artificiales? ¿Quién puso esta roca en medio de la jungla? Mi amor, ya va a ser mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? ¿Ves ese carro que está allá? ¿Sí? Bueno, una estufa del mismo color Me dice, confía en mi hombre ¿Y tiene instalado WhatsApp Plus? Parezco normal, pero un día iba a enviarle una foto bien sexy a mi amorcito por WhatsApp ¿Y qué creen? ¡La puse de estado! Cuando escucho discutir a una pareja, me quedo ahí cerquita por si ella dice Me voy a ir con el primer pendejo que se me atraviese Si les afecta algunas de mis publicaciones, mis más hipócritas disculpas Cuando la tóxica deje de reclamarte Ya quitamos loco La perdiste, mijo Que rápido se está yendo el año Que ni tiempo de tener suegra me va a dar No vuelvo a beber hasta abril Hasta abrir la otra botella Tan creída sola porque tiene Wi-Fi en su casa Y cuando sale no tiene datos Gente normal piensa y luego actúa Yo actúo, la cago y después pienso Es un año que llevamos juntos Siento que te amo, mascarilla El problema de las mentes cerradas Es que siempre tienen la boca abierta Hay que esforzarnos por recuperar la risa Porque lo que es la cintura Ya está perdida Por lo que veo Esta semana santa me la pasaré como Tony Hernández Y como Encerrado Quien se esté comiendo a mi ex Por favor Haga bien su trabajo Porque ahí me sigue buscando No te creas importante Mis indirectas ya no son para ti Si a esta edad me duele la espalda Me estreso Me molesto por todo No sé que será de mi A los 40 El gallo será muy gallo Pero la gallina es la de los huevos La palabra ex significa Gracias por la experiencia Nuestro tiempo ha expirado Ahora exit de mi vida Que ya existe alguien mejor Si te vas a tardar 3 segundos En responderme Mejor ya no me respondas Mi mamá me dijo Que los sapos viven 12 años Mentira La vecina tiene 40 Y ahí está Como no tengo dinero Para el día de la madre Le regalaré un nieto A mi mamá Entonces Mamá ¿Has visto el amor de mi vida? Tu celular Allá está en la mesa Gracias mamá Celular Sabes que te amo Anda presumiendo que fui su ex Y no conoció a mis padres Hazte para allá Pasatiempo Me la jugué por su sonrisa Y perdí la mía No me vuelvas a llamar A veces pienso tirar la toalla Saben Pero después pienso ¿Con qué? Me seco Aquí en mi pueblo Tengo vecinos zombies Zombies Sí Son bien chismosos En varios videos Salgo con la misma ropa Porque para eso La compré Pa' ponérmela Tan amarga como la suegra Pero rica como la hija Se me antoja más Una cerveza Que una relación Yo quiero todo Querida Deja de buscarme Si ya me sales la sugerencia Envía la solicitud sin miedo Es más Yo te la acepto Y de repente Sentí ese vacío En mi otra vez Noviembre sin ti Sentir que la lluvia Sí amigos Era el hambre Atacando de nuevo La vida es bella El sol Es bello La playa Es bella El feo aquí Es uno Esas que son chaparritas Se tiran unas mentiras Que son más grandes Que son más grandes Que ellas Odio cuando me dicen Mándame una foto Para verte Y la de Perpil Es un animal ¿O qué? De ti me gusta todo Se ve fenomenal No hay gravedad Menos que no estés Conmigo Que vengan a visitarme Está bien Pero que quieran La clave del wifi Es avaricia Es avaricia A-V-A-R-I-C-I-A-V-A Acabo de renovar El contrato con mi soltería Cuatro años más Típico Le pides que mire Disimuladamente Y gira la cabeza Como el exorcista Mor Me tocó meterme A clases de natación Porque en ese mar De mentiras suyas Se ahoga cualquiera Cuando repartieron El mal genio Yo hice tres veces La fila Lo que yo comparto Es para divertirse No para pelear Si quieren pelear Tienen a su ex Disculpe si la desperté Pero es que Usted me gusta Y demasiado Que rico que le guste Y a usted le gusto yo A mí me gusta la carne asada Me gusta Que tenga buenas noches Oiga Eres tan linda Tan alcohólica No sé si llevarte rosas O un litro de ron Estuve buscando la palabra fiel En Google Y apareció una foto mía Si un hombre se despide Y aún queda en línea Es porque le está hablando A sus amigos De la increíble mujer Que eres Ok Cuando dos personas Logran tener Una química cabrona Pase lo que pase Siempre terminan Buscándose Ya no me llamen Para tomar Yo ya cambié Pero dónde van a estar Por si acaso Hola bebé ¿Tienes novio? Sí Sí ¿Me gustaría tener dos? Ya tengo tres Gracias No le hagan caso a la compadreja Está loco de remate Y lucir Fabuloso Malas noticias Alguien hoy arriba No nos ama A salvo igual que esos pájaros Casualidad Mucha casualidad Hola mamíferos Hola Buck Hola Buck Adiós Buck